Es una reunión muy linda donde, bueno, asistió toda la primera sesión electoral de la Mesa de la Habana de Presidente, de la cual soy parte aquí de la acera con nuestros compañeros. Y bueno, el llamado fue lo de los 24 distritos, en lo cual tuvimos la presencia de 22, así que fue un éxito total, donde, bueno, veníamos clasificando 3 personas por distrito para poner en diálogo distintos temas, que son el accionar que queremos llevar adelante a partir de este momento, ¿verdad? Se abrieron las estrategias de trabajo y empezar a construir un acto interesante donde, bueno, en poco tiempo va a salir al aire y creo que en los próximos días también va a haber una reunión interesante de la sección, donde vamos a juntar sillas más, vecinos y compañeros que son militantes para poder llevar y congregar a todos los compañeros de la primera sesión electoral. Esto está emergiendo realmente día a día, la gente lo está pidiendo y yo creo que los tiempos se van acercando y que obviamente La Habana tiene las grandes perspectivas para ser presidente, porque en realidad es quien en un balotaje le gana a cualquiera de los candidatos, a Macri y a Cristina, le gana. Entonces, bueno, tenemos que tratar de apuntar a eso para no volver al pasado de la corrupción y no estar con este presidente tirano que también es corrupto desde los familiares y todos que vemos de las obras y demás que a Caterra, y no nos vamos a colgar en los nombres, pero que también son socios de la misma calaña. Yo creo que no va a ir a internas, obviamente, hay otras fuerzas políticas que también acompañan, nosotros desde el peronismo lo acompañamos y hay otras fuerzas políticas también que, bueno, yo no las voy a nombrar, pero son conocidas y amigas mías también. Roberto La Habana no va a ir a internas, entonces nosotros por ende no vamos a ir a internas. Lo que sí tenemos que reconocer que en el distrito, en su momento nosotros hicimos un acuerdo con el intendente actual y se vienen respetando cuestiones de trabajo y de respeto hacia la sociedad, hacia las necesidades del pueblo, y eso, bueno, enriquece el funcionamiento de lo que es la institución, lo institucional en el distrito. Pero respecto a si iremos a confrontar, no lo sé, porque en realidad eso lo va a ir viendo sobre la marcha el equipo de trabajo que tenemos aquí en el distrito. Pero sí estamos seguros que vamos a tener lista y de ahí en más, bueno, iremos charlando, pero en realidad bien, bien, tenemos una buena relación con el intendente, vemos que hay cosas que en el municipio faltaban y hoy se están haciendo, entonces hay que reconocer las cosas buenas y esas son cosas que van quedando en la historia, ¿verdad? Y no querer volver a lo que fue antes, que realmente eran puras promesas y nunca se cumplían. Entonces, bueno, tal vez sí tengamos internas, pero como no va a haber internas, vamos a lo mejor directamente a una elección primaria separados.